Quiero comenzar recordando algunas historias reales, historias cotidianas que ocurrieron y siguen ocurriendo hoy en nuestro país. Quiero primero ir a la ciudad capital, la capital de la república, donde en este momento se hacen traslados a Maracay, al estado del agua, producto del colapso de las terapias intensivas, por ejemplo en el hospital universitario, que las 70 camas para COVID-19 ya se encuentran totalmente copadas y colapsadas, y cuando un paciente requiere terapia intensiva y no tiene cómo pagar en el sector privado, con suerte es trasladado a Maracay, en el estado de Aragua, y muchos de ellos, como fue el caso del señor Eregray, pierden su vida en el camino. Si es que llega a conseguir una ambulancia o si no deben esperar horas para conseguir una ambulancia y recibir el traslado. Tucupita, en el Delta Macuno, no hay terapia intensiva. Nuevamente, un venezolano, un hombre, un padre de familia, una persona con familia, esposa, hijo, sueños, realidades, de 67 años de edad, hace un par de días, pasó más de 24 horas tratando de conseguir un traslado, tratando de conseguir quién lo llevaba a Puerto Ordaz. Por fin consiguió la gasolina para que un carro particular lo llevaba a Puerto Ordaz y fallece en el camino. Fallece en los brazos de su familia porque no tuvo la asistencia médica necesaria, porque no hay terapia intensiva en una capital de un estado de la República de Venezuela, porque no había gasolina, porque no había ambulancia, como el 89, 90% de ambulancia en nuestro país que no funciona y el tiempo que perdió buscando una ambulancia, buscando gasolina para ser trasladado a otra ciudad a ver si había o noten. Le costó su vida a este hombre, a este venezolano de 67 años, que nos ahorramos o reservamos su nombre por respeto a su familia, por temas legales, por ética médica. Nosotros nunca damos el nombre cuando hacemos referencia a algún caso clínico o paciente. Dos historias, una en muy lejana, una en el interior de Venezuela, en la Venezuela profunda, en Tucupita, en el Delta Macuno y otra en la capital de la República. Y esto lo digo para que veamos la transversalidad de la crisis, para que veamos lo que ocurre. Y el contraste más claro nos lo da la dictadura. Paralelamente vemos cómo los jerarcas de la dictadura, enchufados de la dictadura, los amigos de la dictadura, sí tienen acceso al hospitalito de Fuertetún, donde hay de todo, donde no falta una medicina, donde la palabra que más se dice en un hospital de Venezuela, que es no hay, jamás se ha escuchado en el hospitalito de Fuertetún, jamás se ha escuchado en el hospital de Cocho, donde hay un hospital reservado para un grupo de militares, insisto, no para nuestros soldados, no para nuestros agentes y nuestra tropa, sino para un grupo de los militares. Y aquí la reflexión no es ni siquiera que esos ministros de la dictadura, enchufados de la dictadura, o ese entorno de la dictadura tenga acceso a este sistema privilegiado de salud. Aquí es que todo el mundo pueda ser atendido. Aquí es que todo el mundo pueda tener acceso realmente a la salud. Que todo el mundo, a que todo venezolano hoy pueda decir, como lo tienen los jerarcas de la dictadura, yo estoy tranquilo porque hay una cama en terapia intensiva, porque hay un ventilador de terapia intensiva, porque el venezolano de a pie no tiene como pagar una clínica y va a morir en un hospital donde no hay ventiladores, donde no hay terapia intensiva. Y la diferencia que otros individuos, estos testaferros, faos, ministros, gobernadores, tienen el hospitalito de Fuertetún, obtienen todos los recursos para ir a una clínica privada e importar todo lo que le haga falta del exterior y que puedan salvarle su vida. Y el respeto por la dignidad humana es la misma. Pero nuestra lucha es que todo venezolano tenga acceso al mismo sistema, a la misma atención preferencial, a que no haya un hospital preferencial o uno venezolano con acceso a la salud y que salgamos a esa profunda y triste realidad de que hoy mueren venezolanos por falta de medicina y por falta de atención. La superación debe ser hacia arriba. Y comienza esta rueda de prensa con esta reflexión de historias reales, de historias que pasaron, pasan en este momento y seguirán pasando si no logramos un cambio en Venezuela. Y el contraste claro de Nicolás Maduro, su entorno, sus gobernadores, sus enchufados, sus testaferros que tienen acceso a una atención distinta y privilegiada, exclusiva y reservada únicamente para ellos. Vamos a comenzar este tema ahora entrando un poco en materia con la decisión de la flexibilización. Veíamos a un Nicolás Maduro que hace unas horas, un día, anunciaba una flexibilización. La verdad es que hoy eso no está en discusión. No existe la cuarentena en nuestro país. Maduro nuevamente miente. Maduro sigue mintiendo. Maduro sigue improvisando. Porque la realidad hoy, la verdad es que no hay cuarentena en Venezuela. ¿Y por qué no hay cuarentena y no existe la cuarentena en Venezuela? Porque es imposible pedirle a una familia venezolana hoy que haga cuarentena. Es imposible pedirle a usted que hoy nos vea, nos escucha, que no tiene agua, que no tiene luz, que gana un sueldo mínimo de dos o tres dólares, que no le alcanza la plata, que tiene que salir a bregarse todos los días a la vida, pedirle que haga cuarentena. La realidad hoy en Venezuela no hay cuarentena. No existe la cuarentena. No existe cuarentena en Venezuela. Por eso a Nicolás Maduro nuevamente debemos decirle improvisado qué ha hecho en 22 semanas. Y la pregunta es clara para Nicolás Maduro. En vez de estar hablando de que va a flexibilizar la cuarentena es en 22 semanas cuántos ventiladores nuevos hay, cuántas cambas de terapia intensiva nuevas hay, cuántas cambas de hospitalización nuevas se le ofrecen a los venezolanos, cuál es la capacidad o cómo se aumentó la capacidad instalada a hacer pruebas tipo PCR en el país, cuántos equipos de protección se le han entregado a nuestros médicos, enfermeras y personal en los hospitales de Venezuela. Entonces, la discusión real es que en Venezuela no hay cuarentena. Y no hay cuarentena porque Nicolás Maduro trulló todo Venezuela. Y no hay cuarentena porque no le podemos pedirle a una familia venezolana que se quede en su casa porque tiene que salir a comprar agua, a comprar comida, a trabajar, a bregarse la vida. Porque ¿cuántos planes sociales ha montado Nicolás Maduro para nosotros? Nosotros le hicimos propuestas de entendimiento para los venezolanos. Insisto, no es para claudicar ni reconocer a nadie, es para dar soluciones a los venezolanos. Pero eso no puede decir con tranquilidad, como han hecho casi todos los gobiernos del mundo, yo me puedo quedar en mi casa 15 días, 20 días, hasta un mes, porque aquí está mi gobierno, mi estado, al que yo le pago impuestos que me ayudó, que permitió que yo aguantara en mi casa 15, 20 días porque tengo agua, tengo luz, tengo medicina, sé que hay hospitales que me pueden atender y tengo cómo alimentar a mis hijos y a mi familia. Eso no lo hizo Nicolás Maduro. El improvisado de Nicolás Maduro, en estos 22 días, lo que ha hecho es improvisar, mentir, manipular la cifra, hacer cosas totalmente desorientadas y con falta de impericia como el poliedro de Caracas y su designación. Cuando, insisto, pudiéramos tener tres poliedros de Caracas en el Hospital Universitario de Caracas, con 38 especialidades médicas, con toda la plataforma y infraestructura hospitalaria, que significa el hospital universitario más importante de nuestro país. Pero hoy no existe. Decisión desacertada. Luego de extraernos de esta realidad venezolana, podemos hablar de la decisión. Los países del mundo que han construido capacidad hospitalaria, tenemos casos en América Latina que han aumentado en 70, 200 y 400% su capacidad de terapia intensiva, que tienen bajísima mortalidad en el sector salud. Países que han logrado eso, países que han superado eso, países que hoy pueden decir, si a mí me crece tanto el coronavirus y tengo tal cantidad de casos, tengo camas suficientes para todas las personas. Pueden flexibilizar la cuarentena. Es acertado flexibilizar la cuarentena, hacer la reactivación económica del país. Pero un país como nuestro Venezuela, donde estamos apenas viendo el incremento de los casos, donde tienen varios días la dictadura anunciando incremento sostenido de casos, fue una decisión totalmente desacertada, fuera de los estándares académicos y científicos, y más la realidad venezolana, la que acaba de denunciar Nicolás Maduro, haciendo mucho más vulnerable al venezolano y mucho más vulnerable el sistema de salud ya destruido que tenemos hoy en Venezuela y en nuestro país. Con lo cual, insisto, nuestra necesidad de pedirle a usted que sea el protagonista de esta pandemia, que tome las medidas necesarias, porque Nicolás Maduro sigue improvisando. Y la improvisación de Nicolás Maduro le cuesta y le costará, lamentablemente, vidas a los venezolanos. En una conclusión de que en 22 semanas no hay nada que hoy pueda decir que Nicolás Maduro ha hecho para atender el COVID-19 en Venezuela, más allá del uso parapolicíaco y de miedo y de terror que ha impundido en Venezuela. Quiero compartir con ustedes la siguiente lámina, donde vamos a poder ver y empezar a hablar de las pruebas PCR. Las pruebas tipo PCR, mantengo algo que hemos dicho desde nuestra primera aparición pública, hace más de cuatro meses, Venezuela es el país que menos pruebas hace en América Latina, de toda América Latina, para no decir el mundo, desde Canadá hasta la Patagonia, nuestro país. La potencia petrolera de América Latina y de las más grandes reservas petroleras del mundo es el país que menos pruebas hace. Pueden ver en la lámina cómo se hace un comparativo con el número de laboratorios que hacen pruebas en la región. Chile tiene 113 laboratorios disponibles para hacer pruebas PCR. Nuestra vecina Colombia tiene 106 laboratorios disponibles para hacer pruebas PCR. Argentina, 81. Ecuador, 21. Perú, 19. Listos. Haciendo pruebas, evaluando, dando resultados, entregando resultados 24 en 48 horas. Hoy debo decirles que en el Delta Macuro, nuevamente, hay 720 venezolanos que tienen 16 días esperando la prueba PCR. No han llegado, no hay respuesta, no saben si se procesaron, no saben si están enfermos, no saben qué hacer. Casos como el Delta Macuro son extrapolables a todos los estados de nuestro país. Pasa lo mismo en el estado de Suátencia, donde hoy hay venezolanos que llevan 18 días esperando resultados superativos. Algunos con complicaciones médicas, otros hospitalizados, otros en su casa, otros en refugio. Esperando, si llega el resultado de la prueba PCR, que insisto, llevan 18 días esperándola en el estado de Suátencia y 720 venezolanos llevan 15 días esperándolo. Y aquí hay otra gran reflexión. Nicolás Maduro no entiende en su afán de mentir, en su afán de ser improvisado, que porque él oculte la información, manipule las pruebas, no permita más laboratorios para hacer pruebas tipo PCR, no va a parar el virus. No es la mentira lo que va a salvar vidas. Nicolás Maduro tiene que entender que no es la mentira las decisiones populistas y el miedo, los grupos parapoliciales, el SEBIN, el FAI, los colectivos, que van a leer la pandemia o a salvar vidas. A nivel mundial, la estrategia que ha funcionado es la masificación de las pruebas. Es que todo el mundo tenga acceso a la prueba tipo PCR. Es que usted pueda saber cuándo puede transmitir y cuándo lo puede transmitir el virus. Es que usted pueda decir, hoy si me hacen una prueba y me dan el resultado mañana, saber yo decir y explicar con quién estuve el contagio. Yo puedo levantar un teléfono y decir, epa, ya estuve contigo. ¿Cómo estás? Yo tengo COVID. Tienes que aislarte. Detener la cadena de contagios. ¿Cómo le pedimos eso a un venezolano que lo haga? Si hay 720 en el Delta esperando un resultado. Si en Caracas dejes de esperar de 10 a 12 días. Si tú dices, tengo fiebre, me siento mal y te cae el SEBIN o el FAI y te llevan a un refugio, como si estuvieses detenido o preso. Nicolás Maduro, en su impericia, sigue teniendo a Venezuela como el país que menos pruebas tipo PCR hace en América Latina. Ahí está la comparación vergonzosa con la región. Les recuerdo, Argentina 81, Colombia 106, Chile 113, Ecuador 21, laboratorios en sus países listos para hacer PCR. En Venezuela, dos. En nuestro país solamente hay dos lugares, dos laboratorios haciendo pruebas PCR, todas controladas por la dictadura, todas con manipulación de la información y vale destacar que cuando llega el lote de pruebas del alto gobierno se para todo. Se paraliza todo el proceso de batería de pruebas porque hay que procesar las pruebas de las fiestas de los familiares, de la fiesta de los grupos, del testaferro que acaba de llegar de viaje, o del que acaba de anunciar por Twitter porque les encanta anunciar por Twitter que tienen COVID. Como si fuera una gran noticia, como si no hubiesen miles de venezolanos en su casa sufriendo. Ah, pero se dio una diferencia. Cuando ellos anuncian por Twitter que tienen COVID, saben que tienen el hospitalito de Puerta 21 o toda la disposición de la dictadura para salvar su vida. Cuando un venezolano tiene miedo de tener COVID, sabe que no hay hospital, que no hay terapia intensiva, que no hay medicamento, que no hay ambulancia. Y ahí está la diferencia más clara del anuncio reimpompante de COVID en un miembro de la dictadura y del anuncio temeroso y doloroso de un venezolano en su casa cuando tiene COVID-19. Que son las cosas que debemos transmitir, entender y sin duda buscarle una solución. Si vamos a la siguiente lámina y nos ayuda el equipo con la siguiente lámina, lamento a las personas que están en las redes, luego les compartimos las láminas, también las estamos colocando en tiempo real en nuestras redes sociales y después vamos a hablar del porcentaje de ocupación. A nivel nacional tenemos 62% de nuestras emergencias ya ocupadas y 61% de nuestras terapias intensivas ya ocupadas. Es decir, ya se superó más de la mitad de la ocupación de terapias intensivas. Esto es una tendencia que viene creciendo sostenidamente que se ha duplicado desde hace un mes lo cual denota el incremento de casos y el impacto hospitalario que ha tenido el incremento de casos en nuestro país. En la siguiente lámina van a poder ver en este momento lo que sería un mapa de nuestro país viendo en color rojo los estados que están más colapsados, el oriente, el sur y oriente de Venezuela, un colapso total. Debo agregar que no hay pruebas rápidas que como lo decían del Tamacuro y en Anzuate y en Bolívar 15, 18 y 20 días o muchas veces ni siquiera llega el resultado de la prueba, el estado apure otro estado que se va complicando y pueden tener un mapa real actualizado en la mañana del día de hoy con lo que es la capacidad hospitalaria de nuestro país. En la siguiente lámina probablemente esta lámina es muy significativa para nosotros porque es lo que sería la ciudad capital, la capital del repugio. Caracas que es la ciudad con mayor oferta hospitalaria del país, Caracas que tiene más de 5 hospitales universitarios tipo 4, todos con sedes de posgrado de nuestra Universidad Central de Venezuela. Vean su capacidad en este momento. Hospital Vargas de Caracas al 100%, Hospital Universitario de Caracas al 85%, Hospital Magallanes de Catia al 88%, Hospital Miguel Pérez Carreño al 100%, Hospital Pérez de León 2, Pulosa Parroquia de Betare al 90%, Victorino Santaella en los TEC al 67% y el Hospital Domingo Lucieli al 100%. Ese es el porcentaje de ocupación de las emergencias para atención del COVID en la ciudad capital. Y les pido o hago énfasis en esta información no por un tema centralista, sino por un tema de que Caracas es la ciudad con mayor oferta hospitalaria, sin contar el sector privado. Imaginemos estas mismas cifras o esta misma data en Jure, Ogede, en Munagas, en estados con menor capacidad de oferta hospitalaria, en estados con menor capacidad de atención hospitalaria, con menor concentración de equipos médicos y de camas de terapia intensiva. Esta es una imagen en la capital de la República. Aquí es donde van los venezolanos, insisto, de verdad. Aquí van los venezolanos que no tienen acceso al hospitalito de Puerto Rico, que no tienen acceso a que le monten una terapia intensiva en su casa. Es aquí, es a los grandes hospitales, a los que tienen años salvando vidas y que hoy se encuentran colapsados. Vuelvo a poner el ejemplo porque es parte de las propuestas y es parte de lo que estaríamos haciendo nosotros si tuviésemos el ejercicio pleno del poder dentro de Venezuela y es lo que no ha hecho la dictadura en 22 semanas. Con la plata y el negocio que armó Nicolás Maduro con su socio en el poliedro, con el señor reggaetonero, nosotros pudiéramos tener tres poliedros de Caracas en el Hospital Universitario de Caracas. Es decir, hoy pudiésemos tener 800 camas al servicio de los venezolanos en solo un hospital de la capital. Si hiciéramos lo mismo con el resto de los grandes hospitales tipo 4 de la capital, pudiéramos tener incluso uno de esos hospitales a disposición del oriente del país, del estado de Suateng, del Tamacuro, del estado de Bolívar. tendríamos un incremento de más del 1000% de las camas disponibles solamente en la ciudad de Caracas para atender la gran Caracas y varios. Estuviesen instalándose 1000 a 1500 ventiladores de terapia intensiva para podernos decir y garantizar hay 1500 camas de terapia intensiva. No las que hoy tiene la dictadura, las que no ha aumentado ni una desde hace 22 semanas que son 146. Pudieron ustedes en su casa diciendo yo no voy al hospitalito de Fuertetuna porque no soy amigo de algún ministro de la dictadura pero voy al hospital universitario de Caracas donde hay 200 camas de terapia intensiva. Voy al hospital Vargas de Caracas. Voy a mis hospitales de siempre donde probablemente ya tengo una historia pero porque ahí se lograron montar 1000, 1500 ventiladores en Caracas y en todos los estados del país. Y esta es la gran diferencia entre lo que estaríamos haciendo nosotros si tuviésemos el uso de la agencia pleno del poder y lo que ha hecho la dictadura improvisando en estas 22 semanas y además con imágenes que quedarán para la historia de un nuevo negocio de Nicolás Maduro con su socio el señor reggaetonero del poliedro de Caracas. Dinero mal invertido dinero en medio de una tragedia para un negocio para que se compren un yate nuevo para que importen unas nuevas camionetas como la que la detuvieron hace alguna semana en Estados Unidos en vez de tenerlos en ventiladores de terapia intensiva en vez de tenerlos en camas que puedan traducirse en salvar vidas para los venezolanos. En la siguiente lámina vamos a poder ver en esta oportunidad lo que sería la ocupación a nivel nacional necesitamos tenemos problemas con la lámina pero vamos a poder ver lo que sería la ocupación de las terapias intensivas a nivel nacional ahí nuevamente pueden ver en color rojo lo que sería lo más grave algunos estados del país que aún no tienen gravedad ni colapso en las terapias intensivas afortunadamente pero en color rojo los periodistas y luego se las compartimos por las redes sociales insisto ya estamos colocándolas en el Twitter van a poder ver estas imágenes con información oficial en torno a lo que es el colapso y la ocupación de las terapias intensivas en este caso pueden ver en color rojo el incremento o el colapso de unas camas de terapia intensiva insisto sigue agravándose en este momento la Gran Caracas y el oriente del país la siguiente lámina que quiero compartir con ustedes es el número real de fallecidos hay un subregistro por parte de la dictadura intencional Nicolás Maduro en su afán de mentir su fara de ser un improvisado de no sumir una responsabilidad de nada Nicolás Maduro no sume responsabilidad absolutamente nada manipula la información tan sensible como lo es la de la tasa de mortalidad y la de nuestros venezolanos que han perdido su vida o han perdido la batalla contra el COVID-19 acá pueden ver el número total de fallecidos si sumamos lo que anuncia la dictadura que en este caso son 215 fallecidos y suma lo que nosotros hemos podido confirmar con nuestro monitoreo médico con historias clínicas con pruebas PCR pruebas rápidas positivas incluso con pruebas post-mortem positivas el número real y doloroso para que nos lleve a la reflexión de fallecidos en Venezuela es de 439 439 venezolanos que han perdido su vida que es el doble es más del doble de lo que anunció la dictadura es decir la gran verdad hoy lo que miente y manipula Nicolás Maduro es que hoy hay más del doble de fallecidos de lo que ha anunciado una decisión descarada desalmada de no reconocer la gravedad del asunto de obviar el dolor y el sufrimiento de que perdió la batalla contra el COVID-19 con una razón sencilla dramática pero sencilla muchos de estos venezolanos perdieron su vida porque no hubo cómo luchar contra el COVID-19 no fue que se perdió la batalla ni siquiera hubo cómo luchar contra el virus porque no hubo una terapia porque no hubo una ambulancia y en muchos de estos venezolanos que hoy no quieren reconocer a Nicolás Maduro es porque no tienen acceso al hospitalito de Fuentes pero es porque ni siquiera pudieron luchar es que ni siquiera su familia pudo tener la esperanza de que estaba luchando para derrotar el virus es que la improvisación y el desastre de Nicolás Maduro hizo que no se le pudiera atender que no le diera la herramienta a un venezolano de luchar de creer y pedirle al doctor José Gregorio Hernández de pedirle a Dios para luchar y derrotar al COVID-19 no pudieron no tuvieron esa oportunidad no pudieron ni siquiera luchar porque no hubo cómo atenderlo en un hospital hoy la verdad es que hay más del doble de lo que anuncia la dictadura de fallecidos en nuestro país y si vamos a la tasa de letalidad la tasa de letalidad con este número en Venezuela sería 1.7 para que tengan una idea la tasa de letalidad de esta enfermedad en nuestro vecino Colombia es de 3 una tasa promedio en la región en toda América Latina oscila entre 3 a 6 la tasa de letalidad y esto nada más nos indica no es que los venezolanos tienen un buen sistema de salud no es que los venezolanos tienen un virus distinto no es que los venezolanos tienen algún beneficio es que tenemos un subregistro de fallecidos probablemente esta tasa de letalidad o este número de la ecuación matemática nos da 1.7 por el subregistro de fallecidos es decir que probablemente haya muchos más venezolanos infectados y mucho más venezolanos como realmente lo es que están con COVID-19 que han perdido su vida que no están dentro de la data oficial por la baja tasa de letalidad que hoy representa y que tiene Venezuela siendo de las más bajas de la región entendiendo que todavía estamos por venir peores momentos del COVID-19 con el aumento de la tasa de contagio en la siguiente lámina quiero compartir con ustedes lo que es una data que también venimos desde el día cero denunciando y el Armando que es el número de personal de salud que ha perdido su vida para la fecha ya estamos hablando de 58 profesionales del área de la salud médicos paramédicos enfermeras todo el personal de salud que hoy tiene 58 colegas 58 venezolanos 58 miembros del personal de salud menos que no están en un hospital ni van a estar en nuestro hospital con una bata blanca eso viene a dar 26% de mortalidad 26% de los fallecidos son miembros de personal de salud y con una razón que es que no tiene equipos de protección es que no tiene equipo personal de protección es que no tienen agua en nuestro hospital que a Nicolás Maduro le importa poco el sistema de salud y los médicos venezolanos le importa cuando le pasa algo se habla de algún médico cubano pero desprecia la medicina venezolana por esto la buena noticia que ya se ha llevado material de protección a 31 hospitales de Venezuela y queda mucho por hacer para proteger al capital humano de nuestros hospitales y a quien está ahí en la primera línea de batalla viviendo la angustia de no tener cómo curar o cómo atender a los pacientes con COVID-19 debo recordarles también como lo decíamos en la rueda de prensa pasada que este 26% es la tasa más alta de mortalidad en toda la región la tasa más alta hoy comparada con nosotros la tiene Ecuador y es de 1.6 es decir estamos muy muchísimos mil veces más por encima en la tasa de mortalidad en el sector salud y más dramático es traceleradamente cómo se está comportando la enfermedad es que desde la última vez que nos encontramos con las redes sociales y con los medios de comunicación personal de salud por día desde el lunes de la semana pasada hasta hoy hemos perdido tres miembros del equipo de salud diario 21 en tan solo una semana en este momento pedimos su solidaridad de oraciones por los colegas médicos que se encuentran enfermos bastantes algunos casos graves en el hospital Luis Razzetti en el estado en Suátencia luchando para salvar su vida en este momento en el estado en Suátencia algunos casos graves en la ciudad capital y en otros estados del país de miembros del equipo de salud que se encuentran hoy complicados con COVID-19 y la reflexión con este tema Nicolás Maduro desprecia la medicina venezolana Nicolás Maduro desprecia a quienes atienden a los venezolanos Nicolás Maduro sigue improvisando y la reflexión si no hay guantes si no hay mascarilla si no hay tratamiento si no hay rayos X si no hay terapia intensiva ¿qué vamos a hacer si nos quedamos sin médicos? si no hay médicos si no hay enfermeras si no hay bienalistas si no hay quien esté ahí en nuestro hospital salvando vidas y atendiendo a los venezolanos en un momento tan difícil como el que estamos viviendo en la siguiente lámina tenemos a los fallecidos tomen la lámina inicial Victoria por favor vamos a ir terminando con un tema que es el de nuestros presos políticos nosotros denunciamos con mucha seriedad y responsabilidad que había COVID-19 en el helicóptero que había COVID-19 que había venezolanos y quiero estar en contexto de qué venezolanos estoy hablando estoy hablando hoy de venezolanos inocentes secuestrados asinados torturados con COVID-19 todos los venezolanos dentro y fuera del país están en una situación difícil y complicada pero hay un grupo que hoy está un grupo de venezolanos que hoy está secuestrados torturados presos siendo inocentes asinados y con COVID-19 y me refiero a los venezolanos que están en las celdas del helicoide en el Sevilla secuestrados los venezolanos civiles y militares que están en Ramo Verde que están en el DG5 insisto inocentes secuestrados asinados torturados con COVID-19 denunciamos con el recluso Eric Echegaray estaba positivo en el helicoide fue llevado a un hospital de la capital fue trasladado a Maracay porque no había terapia intensiva disponible en el hospital universitario y él la requería pero dio su vida lo que confirma la presencia incluso de hace muchos días del COVID-19 en el helicoide ahorita veíamos como Leosmari Tobar diputada Pichardo diputada Pichardo desde el parlamento levantaba su voz por Erasmo Bolívar Erasmo Bolívar preso político desde hace más de 10 años un policía de la policía metropolitana tiene dificultad respiratoria Leosmari Tobar su sobrina me hacía un video denunciando que le dijeron que su primo que su tío tenía dificultad respiratoria y no lo quieren llevar a un hospital hemos podido confirmar el traslado de algunos presos secuestrados presos políticos de helicoide a la sede de Plaza Venezuela porque ahí que tienen un servicio médico que capacidad o como un funcionario un detective no sé los rangos del SEVIL le dice usted tiene que ser trasladado en un hospital porque está en dificultad respiratoria usted está haciendo una falla renal usted tiene una coagulopatía usted tiene signos neurológicos ¿cómo lo sabe? ¿cómo sabemos que Erasmo Bolívar no va a perder su vida porque tiene dos o tres días con dificultad respiratoria empeorándose y nadie tiene la capacidad o da la orden de llevarlo a un hospital? como pasó con el señor Erick Echegaray no estoy exagerando estoy inventando ¿qué pasó? que dijimos que había COVID y dijeron que eran mentiros en el hospital pudiéramos decir fácilmente que perdió su vida por negligencia porque estaba secuestrado y no le dieron el permiso de llevarlo a un hospital vamos a esperar que pase lo mismo con Erasmo Bolívar ¿quién decide que los venezolanos que trasladaron del helicoide a la sede de Sevilla en Plaza Venezuela y que están en este momento ahí tienen a alguien que sepa realmente cómo tratar el COVID-19 o además de estar secuestrados torturados y asignados van a obligarlos a morir de COVID por no darle la atención necesaria aquí yo hago mi llamado como miembro del gobierno interino como diputado de la Asamblea Nacional y como venezolano además como alguien que tuvo a su hermano 11 meses preso de Sevilla que sabe lo que es tener un familiar preso político al sistema de Naciones Unidas a la ONU al sistema interamericano de derechos humanos que levante su voz que hagamos algo que se logre la libertad las medidas para estos venezolanos que insisto hoy todo venezolano sufre pero ellos están secuestrados por la dictadura son muy responsables con lo que decimos siempre con la verdad siempre con evidencias con pruebas y hoy insisto respaldamos lo que decía la diputada Pichardo en torno al caso del funcionario de la policía metropolitana Erasmo Bolívar quien tiene años secuestrados en Ramo Verde por último para terminar esta rueda de prensa e ir con las preguntas continúan las situaciones irregulares maltratos en los refugios fronterizos violaciones trata de blanca robos hurtos a los venezolanos que regresan no es suficiente con que Nicolás Maduro le diga a los venezolanos que emigraron por su culpa son un arma biológica hay que marcarles las casas hay que perseguirlos que le produzca intenten producirle una persecución a ellos sino que además hoy en esos sitios donde son técnicamente recluidos o que deben esperar ahí 15 o 20 días que llega la prueba PCR sufren de tortura violación robo maltrato pasan hambre duermen en el piso sin las condiciones de salubridad esa es la realidad de los venezolanos que hoy retornan a nuestro país y no nos queda más que seguir insistiendo en el gobierno de emergencia nacional seguir construyendo soluciones desde el gobierno interino para atender la pandemia y sin duda la solución definitiva que es el conjunto de todos los venezolanos pero sobre todo de ustedes de la fuerza armada para devolverle la democracia y la rentabilidad a los venezolanos hoy quiero terminar de pasar a las preguntas a usted capitán que tiene mi edad oficial superior oficial subalterno usted tiene en sus manos no hablemos de la democracia de la libertad de la libertad de expresión y los principios ok aterricemos usted tiene la oportunidad hoy en sus manos de garantizarle a los venezolanos un sistema de salud de que si se toma la decisión correcta de devolverle a los venezolanos la democracia son 1500 ventiladores son terapias intensivas son políticas de salud correctas es medicina de verdad no goticas de prevengobir o aceite de maloquillo o la droga milagrosa la que habla Maduro usted es oficial de la fuerza armada insisto capitán que tiene 34 años igual que yo tiene la oportunidad de garantizarle a los venezolanos herramientas para derrotar el COVID derrotar la malaria el sarampión el degue que sus hijos crezcan sanos que dejen de morir en los hospitales en un pasillo póngase la mano en el corazón soldado oficial y entienda la responsabilidad que usted tiene Venezuela con la salud y la vida de los venezolanos de devolverle al país las oportunidades esa de usted yo donde uno de una familia humilde puede ir a una universidad donde uno de la nada podía trabajar y ganar unas elecciones donde uno podía ser alguien por su esfuerzo usted hoy oficial superior final subalterno capitano teniente primer teniente sargento coronel tiene la oportunidad de salvar vidas de tomar la decisión correcta de devolverle a los venezolanos su libertad que se transforme en salvar vidas en ventiladores en terapias intensivas en quimioterapia en salud en medicina de calidad que la plata valga que el esfuerzo valga y sea reconocido ojalá este mensaje como yo sé que lo ven le llegue a esos miembros de la fuerza armada que saben que el país que está mal y que hoy tienen en sus manos la oportunidad de salvar vidas y de que Venezuela no sea la tragedia dentro de la tragedia del COVID-19 todavía estamos a tiempo todavía hay mucho por hacer todavía con el ejercicio freno del poder podemos salvar vidas dotar los hospitales y aguantar el COVID-19 está en sus manos que tome la decisión correcta para hacer lo que hay que hacer en los hospitales de toda Venezuela